José Calderón fue electo como regidor suplente por el Partido Nuestro Pueblo y asumirá funciones el próximo 1 de mayo en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. A pocos días de que se inicie su labor, Calderón habló sobre las alianzas de cara a lo que se viene durante la conferencia de prensa que se dio por parte del Movimiento Social en contra del Plan de Ordenamiento Territorial y al consultárseles sobre el futuro en el Consejo Municipal. Detalló que en un inicio hubo una alianza entre los regidores del Partido Nuestro Pueblo el cual representa donde son tres propietarios y tres suplentes. A ellos se le sumó la regidora propietaria y la regidora suplente del Partido Progreso Social Democrático y la regidora propietaria y suplente del Partido Frente Amplio. Sin embargo, la regidora del Partido Frente Amplio decidió continuar con ellos a pesar de que coincidieron con varios temas como el ambiental y de vivienda, mientras que en el caso del regidor del Partido Liberación Nacional no tuvieron acercamiento. El Partido Progreso Social, esa fue la primera reunión de trabajo. Después del Partido empezamos, seguimos trabajando un grupo, ya Doña Andrea desistió de seguir en las reuniones, seguimos trabajando los regidores del Partido Nuestro Pueblo junto con el Partido Progreso Social, o sea cuatro regidores que seguimos trabajando en una agenda muy, muy, muy elaborada para el próximo periodo, estudiamos proyectos. Con Doña Andrea, por ejemplo, el Frente Amplio nos une una preocupación sobre, por ejemplo, los temas de vivienda, el tema ambiental, nos preocupa muchísimo también, coincidimos con Doña Andrea en eso. Con Don Edgar Mena voy a hablar de los regidores que podrían converger con nosotros, no puedo hablar por los regidores del PUS, todos sabemos que los regidores del PUS no se van a reunir con ninguno de nosotros y claramente lo tienen establecido así, nosotros ni siquiera insistimos en eso. Podemos hablar por lo que yo conozco, hemos tratado de algún momento reunirnos con Don Edgar, nos reunimos algunos regidores con él para plantear alguna agenda. Él siempre se mantuvo bajo una tesis de que no soy ni aquí ni soy de allá, ¿verdad? Como la famosa canción de Facundo Cabral. Yo creo que estamos en una coyuntura del pueblo donde tenemos que ser de aquí o ser de allá. Bueno, ya al final nos dimos cuenta que no era de aquí, pero sí era de allá. Calderón dijo que el regidor del PLN hizo una alianza con el PUS y que posteriormente se dieron cuenta, por medio de una fotografía, de la alianza entre el Frente Amplio y Liberación Nacional. Desgraciadamente esperamos que Don Edgar, en apego a la ideología de su propio partido, un partido socialdemócrata, un partido que tiene que ver muchísimo con el desarrollo de nuestro país y con lo que somos hoy en día nosotros, ¿verdad? Herederos de una fortuna política y una fortuna de la socialdemocracia que nos tiene hoy nosotros en este país tan bello que vivimos, ¿verdad? Un partido que sentó las bases de lo que somos hoy, en muy buena parte de las bases de lo que somos hoy. Bueno, él decidió hacer una alianza por aspiraciones propias, creo que todo el mundo lo conoce, no hace falta, en las redes sociales está claro, con la unidad. Posteriormente el Frente Amplio se unió a esa alianza a Don Edgar, nosotros, el pueblo yo creo que no está chupándose el dedo, yo no estoy aquí chupándome el dedo, yo creo que el pueblo tampoco, que si efectivamente si Don Edgar planteó una alianza con el PUS para acceder a la presidencia, alguna situación favorable para ellos, en el próximo primero de mayo y Andrea Herrera del Frente Amplio se le une a Don Edgar, yo creo que uno más uno es dos y esa es la regla de tres, nosotros lo tenemos muy claro. Indican que van a seguir trabajando los cuatro regidores y que están a la espera de lo que pase el primero de mayo, pues cuestiona la alianza del Frente Amplio con el PLN y a su vez la vinculación con el PUS. Nosotros vamos a seguir un grupo de cuatro regidores, tres del partido de nuestro pueblo más el partido de Progreso Social, hemos tenido una agenda común de trabajo, hemos estado trabajando juntos y vamos a seguir juntos hasta el final, vamos a ver qué pasa el primero de mayo, nosotros somos personas abiertas a conformar agendas comunes, como le digo con Doña Andrea por ejemplo nos une una inquietud y una, la verdad que un proyecto muy ambicioso sobre vivienda en Pérez de León, queremos que la vivienda de interés social realmente sea una vivienda digna, queremos junto con Andrea trabajar en la posibilidad de que los desarrolladores de vivienda de interés social dejen de llenarse las bolsas y le entreguemos a los ciudadanos viviendas dignas donde puedan desarrollar sus vidas de una mejor manera. Yo creo que eso no es un secreto, ustedes saben bien que por ejemplo el tema de vivienda de interés social, ustedes saben en la bolsa de quién termina los dineros y no es precisamente en la elaboración de las viviendas, sino en las constructoras y en realidad yo hemos coincidido en ese tema, hemos coincidido en temas ambientales, bueno ellos decidieron no participar con nosotros, decidieron unirse en una alianza extraña, no sé por qué, porque uno en política tiene que ver fotos y sacar conclusiones de ahí, me parece que la foto, el hecho de que en esa foto aparezca el regidor del Frente Amplio que está saliendo, ya ustedes saben por dónde está saliendo, por la puerta de atrás y aparezca en esa foto, implica alguna vinculación de ellos con el PUS, posiblemente, vamos a esperar el 1 de mayo, si yo tengo que disculparme me disculpo con doña Andrea, después del 1 de mayo con muchísimo gusto, porque yo estoy preparado para disculparme siempre cuando cometo un error, si después del 1 de mayo esa alianza que les estoy diciendo a ustedes entre el Frente Amplio, Liberación Nacional y el PUS no resulta cierta, yo me disculpo, me voy a disculpar. Lo cierto es que el Frente Amplio tiene una posición muy clara, ellos no van a apoyar al PUS, yo no he dicho que el Frente Amplio está apoyando al PUS para el Consejo Municipal, no lo he dicho, he dicho que apoyan a Liberación Nacional que está ligado al PUS desde hace rato, entonces es muy fácil decir aquí para las alianzas políticas, mire, mi partido jamás va a apoyar al PUS, yo no he dicho que Andrea vaya a votar por un regidor del PUS para presidente, yo creo que nosotros no estamos, como lo dije antes, chupándonos el dedo, evidentemente ella va a votar por un minoritario, ya lo ha dicho, el Frente Amplio lo ha planteado, va a votar por un minoritario, lógicamente no va a ser por el PUS, pero nosotros sabemos cómo se maneja la política, al final el que va a aparecer manejando los hilos de los títeres va a ser igualmente la misma señora que los está manejando hoy y nosotros vamos a estar a la par del pueblo, vigilantes de que esa alianza entre el Frente Amplio, Liberación Nacional y por supuesto a la par de Liberación Nacional el PUS, no atente de nuevo, no pase cuatro años atentando contra los intereses del pueblo y vamos a estar ahí. Panoramas que se esperan a partir del primero de mayo.